Por diseño, por equipamiento y por tecnología, los nuevos Renault Logan, Renault Sandero y Renault Stepway marcan un salto de calidad de la marca. Escuchamos a Corina Di Marco, responsable de producto, detallar las características de estos tres lanzamientos. Nos encontramos en el lanzamiento de los nuevos modelos Sandero, Stepway y Logan. En esta oportunidad, los tres modelos icónicos para la marca se renuevan con importantes novedades en términos de diseño, performance, seguridad, confort y tecnología. En cuanto a diseño, se pueden observar grandes e importantes cambios. La nueva identidad lumínica que se puede observar en los faros delanteros y traseros. En el caso de la parte frontal, se integran nuevos faros DRL LED con el conocido formato para la marca C-Shape que contornean los faros delanteros. En cuanto a diseño exterior, también se puede observar y en línea también con la nueva plataforma mundial una parrilla frontal renovada con detalles en cromado, un nuevo diseño de faros antinieblas que se destacan en Stepway por respecto de los otros modelos. También un diseño Cross Light para los modelos en versiones CVT que integran faros Overfenders negros y unas llantas diferenciadas de 16 pulgadas de aleación diamantadas. En términos de performance, los tres modelos integran una única oferta de un nuevo motor HR16, 1.6 litros, 16 válvulas. Este motor ha sido desarrollado por la alianza Renault-Nissan-Mizubishi. Es un motor mucho más eficiente que reduce el consumo a un 5% respecto de las motorizaciones que contaban anteriormente estos tres modelos. Es un motor con mayor potencia que ofrece 115 caballos y además cuenta con cadena de distribución lo que permite reducir consistentemente los costos de mantenimiento del vehículo. Otro de los pilares donde presentamos importantes novedades tiene que ver con la seguridad, seguridad tanto activa como pasiva, ya que en todas las versiones de serie estamos incorporando cuatro airbags, dos airbags laterales y dos frontales. También en las plazas traseras se ha mejorado la seguridad, incorporando para las tres plazas cinturón de tres puntos con apoyacabezas y para dos de las plazas, dos anclajes Isofix. Además, en las versiones tope de gama, en el caso de las versiones CBT, incorporamos control de estabilidad, control de tracción y sistema de asistencia en pendiente. Otra de las incorporaciones muy importantes y muy esperadas para este segmento tiene que ver con la alternativa de versiones con caja automática CBT. En este caso estamos incorporando la caja X-Tronic, también desarrollada por la alianza Renault Nissan Mitsubishi. Es una caja que ofrece un confort a la hora de manejo, con una marcha suave, silenciosa y que a su vez permite la simulación de seis marchas. Esta alternativa es elegida por los clientes que priorizan la comodidad de manejo en el día a día, sobre todo en el circuito urbano.